Amalia Batista Amalia Batista Mujer que a mí me quiera, me hace quererte de ver a ti, mamá de baño, me tiene esa negra llamada mozón. Mujer que a mí me quiera, me tiene esa negra llamada mozón. Mujer que a mí me quiera, me tiene esa negra llamada mozón. Hay mamá y nena que el día más suerte Todos los niches, los niches, los niches que están tomando café Amale a la niña, amale a la yombe Que tiene esa reta, que amara a los hombres A la marco, a la marco, a la marco Chévere camina como Chévere mató a sus padres Amale, amale a Bautista, amale a Marre a los hombres Amale a la niña, amale a la yombe Que tiene esa reta, que amara a los hombres Que es aquello que verdea en medio de la sabana Yo pensé que era sacarte y era la maldita iguana Amale a la niña, amale a la yombe Que tiene esa reta, que amara a los hombres Amale a la niña, amale a la yombe Que tiene esa reta, que amara a los hombres Amale a la niña, amale a la yombe Amale a la niña, amale a la niña, amale a la yombe Amale a la niña, 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 amale a la